Y debo de tener muchísimo cuidado con los slimes salvajes porque se pueden venir a comer la comida de aquí Estoy sembrando y cultivando y no quiero eso Ve Vamos a echarles una zanahoria al menos ¡Ah! ¡Se me fue! ¡No la tiné! Tengo que llegar acá a este lado No sé que pueda haber pero tal vez algo bueno ¡Ay! ¡Hay una bolita! ¡A ver! ¿Qué me va a dar? ¡Quiero mi sopesa! ¡Oh! ¡Sopesa y dotoneta! ¡Ay! ¡Un cañón defensivo! ¡A ver! ¡Tienen futa! ¡Ay, me ven! Tengo que ponerles rapidísimo el mudo a estos Y al menos con el mudo va a ser más difícil que se escapen ¡Ahí está! ¡Mudos altos! ¡Ya se los puedo poner! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡A ver! ¡Escápense mugosos! ¡A ver! ¡Ay! Tengo que venir a decolectar zanahorias Porque si no mis slimes se pueden empezar a pelear y Y no quiero eso ¡A ver! ¿Qué me dijiste? Me ofendiste pollito ¡Adiós! ¡Ay! ¡Solo hay una lechuga! Vamos a echarles más de esto ¡Ay! ¡Mamén! ¡Ya está empezando a que ser la ganja! ¡A ver! Ahora sí, denme todo lo que hay ¡Ja, ja, ja! ¡Ya vengo de coger la caca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay!